¿No que no? AMLO habría recibido sobornos por parte del Chapo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como dos de sus antecesores, habrían recibido sobornos por parte del cártel de Sinaloa, aseguraron en el juicio contra el Chapo. De acuerdo con la revista Vice, un expediente judicial que difundieron fiscales federales en Estados Unidos en 2019 durante el juicio del Chapo, dio a conocer que un soborno fue presuntamente pagado por el hermano mayor de Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, que sigue libre en México, a una persona no identificada que trabajó en la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Además, durante el juicio, el abogado de Guzmán Loera, Jeffrey Lynchman, afirmó que el actual presidente y el anterior presidente de México, López Obrador y Peña Nieto, recibieron cientos de millones de dólares en sobornos por parte de Elmayo.